Hola Virgo, bienvenido y bienvenida. Yo soy Sammy, gracias por estar aquí el día de hoy. Bueno, este es un tarot, una lectura de tarot totalmente intuitiva. Quiero que te conectes ya conmigo, con tus divinidades, para que recibas esos mensajes que tú tanto necesitas escuchar para el día de hoy. Te quiero muchísimo Virgo, te llevo siempre en mi corazón y siempre en mis oraciones. Bueno, si tú quieres que yo ore por ti, manifiéstalo a través de los comentarios del video. Yo te responderé en la menor brevedad posible. Quiero agradecer todo lo que hemos recibido hasta hoy y lo que viene para nosotros también. Vamos a comenzar esta lectura con un mensaje general para ti. Te dice el Arcángel Miguel, estás a salvo, los ángeles están cerca y entrega tus preocupaciones y que permitas que la divinidad trabaje a favor tuyo. No lo quieras controlar todo. Yo sé que a veces lo queremos hacer, pero también tenemos que dar paso a que la divinidad actúe a nuestro favor. Hay ciertas personas que necesitan de tu ayuda en este momento para ser defendidos o defendidas. Alguien que está siendo tratado injustamente, bueno, necesita de tu ayuda y de tu apoyo en este momento. Si quieres escribir algo en los comentarios del video, bueno, escribe la justicia está en mis manos, la justicia está en mi vida, avanzo, soy protegido, amado y tengo éxito. O escribe hecho está. Bueno, ahora vamos con nuestras lecturas de economía de solteros y de parejitas. Bueno, quiero que en cuanto a tu economía pienses ahora en esa situación que tienes ahorita mismo, en esa pregunta, en esa inquietud que tú tienes en este instante que se te va a ser revelada. También te quiero invitar a que te suscribas al canal, le des like al video y actives la campanita para recibir tus notificaciones y que me sigas en mis redes sociales de Facebook e Instagram. Mira, esos problemas que tú tienes en este momento necesitan de tu claridad mental para poder avanzar, para poderlo solucionar. Confía más en ti y no confíes tanto en la opinión de las demás personas. Listo, tú tienes el conocimiento, tú tienes la experiencia. Bueno, hazlo con respecto a tu criterio. Si no tienes ni el conocimiento ni la experiencia, busca ayuda, busca asesoría, que no está nada mal en buscarlo, en hacerlo. ¿Qué te espera a ti en un futuro más bien cercano o cercano? Mira, lo que va a jugar en contra tuya para que soluciones eso ya mismo va a ser tu cuestión emocional, tu cuestión mental, que te va a dar tal vez una mala pasada, como ya se te está anunciando. Entonces no permitas que eso suceda y fortalécete. Lo que viene para ti es para mucho tiempo, para largo, para beneficio, para bueno, para bonito, para superar obstáculos, recibir apoyo y tú también dar apoyo a otras personas. Después, despierta la aceptación y el amor divino que está en ti. Recuerda dar y recibir con equilibrio, te dicen en este momento. Si hay personas que te sacan la piedra, que te sacan el mal genio, por favor, pide ayuda a tu divinidad para no salirte de casillas de una manera inadecuada. Bueno, si algo que estás haciendo o que te mandan a hacer o que tú piensas hacer está en contra de tus principios, sencillamente no lo hagas. No lo hagas. Aquello que perjudica a otras personas o que te perjudica a ti en cualquier aspecto de tu vida no debe tener cabida en tus pensamientos ni en tus acciones. Si quieres escribir algo en los comentarios del video, bueno, escribe yo avanzo, yo me libero, yo sano y tengo éxito o escribe hecho está. Bueno, ahora vamos para la lectura de mis solteritos y mis solteritas en este día de hoy. Bueno, si tienes alguna duda, problema, dificultad, ya mismo viene una respuesta para ti. Concéntrate y la vamos a tener. Bueno, debes mantener la esperanza en ti mismo y creer más en ti mismo porque la ayuda es posible, las cosas se comienzan a mejorar. La cuestión es que también a ratos como que escuchas a unas personas bastante inmaduras y a ratos malintencionadas que lo único que quieren es ponerte la zancadilla. Más bien averigua por otros medios, por otro lado, no te confíes tanto de esas personas. Tú sabes quiénes son esos personajes. Así que, bueno, si ya lo sabes, entonces no estés ahí. Y si es imposible alejarse físicamente, aléjate emocionalmente de esas personas. En un futuro más bien cercano, vas a comenzar a tener la suficiente claridad y la suficiente sabiduría para comenzar a solucionar eso que se está presentando ahora. Ahora, listo, saca ese liderazgo que tú tienes, saca ese guerrero, esa guerrera que tú tienes adentro. Pero aventúrate a eso que tú tanto quieres, que tanto anhelas. Tampoco te estoy diciendo que te vayas con los ojos cerrados, ¿no? Que saltes al vacío con los ojos cerrados. No, te estoy diciendo que con sabiduría, que con conocimiento lo puedes hacer. ¿Listo? Bueno, también me dicen tus guías espirituales que recuerdes que estás en un camino, que des un paso a la vez hacia la felicidad. No quieras hacer todo de una sola y que todo llegue al instante. No, todo tiene su tiempo, todo tiene su espacio. Si tú sientes que, bueno, como que no puedes con la energía que tú tienes, que quieres salir corriendo, arrancando para absolutamente todo. Mira, practica cualquier deporte, cualquier actividad lúdica, artística, lo que sea que te permita dominar esos instintos que a veces tú tienes. Es como de salir corriendo, como de hacer todo a la carrera definitivamente. Te dicen que confronte los hechos, que enfrente los hechos, que no huyas de lo que te está sucediendo, de lo que te está pasando. Hay una lección que es necesaria que tú la atravieses, pero que va a ser algo para tu beneficio. Tampoco va a ser una carga que tú no puedas cargar. No, es algo normal. Es algo que realmente tú puedes atravesar. Tampoco es algo tan grave. Bueno, si quieres escribir algo en los comentarios de este video, lo puedes hacer diciendo, yo avanzo, yo sano y yo tengo éxito. O escribe, hecho, está. Bueno, ahora vamos con nuestras parejitas. No importa si estás en contacto cero, también podría ser una lectura del espejo. Quiero que pienses en esa situación que estás llevando con tu persona especial ahora. Quiero que nombres a tu persona especial en tu mente o en voz alta, como tú quieras. Bueno, y las cartas te van a responder eso que tú estás queriendo saber en este preciso instante. Al parecer, esta es una persona que te considera a ti como su verdadero amor. Es una persona que realmente te quiere, que realmente te ama, pero que ahora ustedes están atravesando una época de desilusión mutua. Toda una época en la cual no están viendo las cosas muy, muy claras. Yo te digo que no dejen atrás eso que han logrado, que ustedes dos han conseguido como relación, como pareja. No permitan que los avatares de la vida hagan mella en esta relación y la conviertan en un campo de batalla. Hablen, si necesitan buscar asesoría, consejeros de pareja, algo así, háganlo. Háganlo, pero no permitan que esta relación se destruya así, de esa manera. Lo que les hace falta a ustedes es hablar. Aquí no hace falta amor, hace falta es hablar, ¿listo? Hace falta compenetrarse, mirarse nuevamente a los ojos, una escapadita, tener buen sexo. O sea, hazle el baile de los siete velos, lo que tú quieras. Bueno, como tú quieras, la mejor pose que tú puedas aprender, hazla. Haz lo que eso que tanto le apasiona a tu persona especial, hazlo. Y vuélvanse a conquistar el uno al otro. Bueno, ¿qué me les espera? Un futuro más bien cercano, cercano. Mira, esto va a tener una cosa espectacular. Sexo en todo lado, me marca aquí. Del bueno, del maravilloso, del que logra compenetrarlos ustedes al uno al otro. De esta situación, ustedes van a salir, de lo que están viviendo ahora, van a salir muy, muy reforzados. Muy, muy bien. No se aceleren, vayan paso a paso, que yo sé que ustedes logran avanzar. Si tú te das cuenta de que hay alguien queriéndose intrometer en esta relación, no. Tú, como una fiera, ve y defiende lo que es tuyo, ¿listo? Hay cosas que a ti te bajan de energía, listo. Estás bajito de energía. Consume alimentos de color violeta. Viste cosas de color violeta. Prendas de color violeta. Haz meditación de la llama violeta. La relación de ustedes está llamado, están llamados a renacer, a hacer algo nuevo, a hacer algo bonito, diferente. Semban misericordiosos el uno con el otro. No esperen perfección de nadie. Es que nadie es perfecto en este mundo. Lo único perfecto es el amor en este universo, en este mundo. Pero el resto, todos cometemos errores, todos cometemos equivocaciones, ¿listo? Van a haber enfados, sí, pero también reconciliaciones. De esas reconciliaciones totalmente maravillosas. No se enfrasquen en discusiones sin solución. No se enfrasquen en discusiones que no tienen ningún sentido. Mira que para ustedes viene algo bonito, algo bueno, algo maravilloso. No se me desanimen, a pesar de lo que tal vez pueda estar pasando ahora, en este momento. No lo crean así, de esa manera. No tengas timidez de demostrarle a tu persona especial cuánto lo amas o cuánto la quieres. ¿Listo? Mira que hay una persona alrededor de ustedes, una mujer que los odia, o a uno de ustedes, o a los dos. Pero que los quiere ver separados, los quiere ver separados. Pero yo te digo que no lo va a lograr. No lo va a lograr porque para ustedes es el éxito. Inclusive, si ustedes quieren tener un bebé, lo van a poder tener. Es momento de encargar eso. ¿Listo? Cualquier cosa que tú hagas con tu pareja, con tu persona especial, hazlo con humildad. Hazlo con pasión. Hazlo con todo el amor definitivamente. Mira, me dicen que inclusive en esta relación hay intervención divina. ¿Listo? Mira, tú estás siendo guiado y guiada junto con tu persona especial hacia lo mejor, hacia la mejor versión de cada uno de ustedes dos y hacia la mejor versión de la relación de ustedes. Si quieres escribir algo en los comentarios del video, ¡listo! Escribe, mi pareja y yo nos unimos, nos fortalecemos, nos amamos y triunfamos. O escribe, hecho está. Esta ha sido la lectura para ti el día de hoy. Les mando muchas bendiciones, mucha luz, mucho amor. Vamos para adelante y los espero en una próxima oportunidad. ¡Gracias! ¡Gracias!